hola amigo viajero esto es viajan go y hoy estamos yendo hacia verdier uy sabes de que no filmé nada? no apreté el botón bueno marce toma dos vamos a contarnos mejor que no querés contarlo vos? pues ya lo digo yo no, dijámoslo así en la intriga colectiva ustedes saben que para grabar hay que prestar play, no? go no sabía bueno marce toma tres hay un problema con la cámara o con la camarógrafa? porque no grabó esta es la tercera vez la camarógrafa necesita bizcochitos casi llegamos a verdier y acá en los ángeles no conseguimos bizcochitos no en los ángeles pero no california en los ángeles chacabuco chacabuco era o carmen? chacabuco así que bueno vamos a ver ahora verdier si nos tomamos una cervecita y los bizcochitos y los bizcochitos por supuesto yo voy detrás de los bizcochitos o alguna tortita negra algo bueno tanto diste que me equivoqué de anteojo bienvenidos a verdier bueno como verán en octubre es la fiesta de la tortita negra y es un momento muy propicio para venir según dicen no? así que vamos a recorrer un poquitito este pueblo que tiene fama de ser espectacular vemos que hay una un límite de velocidad parece que acá son bastante estrictos vemos el inicio del pueblo algunas construcciones antiguas pero muy buenas muy 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 bien conservadas este es un cartel que lo construyó un artesano que tengo entendido que es del sur y bueno ahora le han dado pintura que está hecho evidentemente con algunas ramas especiales hay algunas cabañas esta es una de ellas como en el medio del campo como se la ve muy lindo como para descansar no? tenemos amiguitos caballitos acá hay amigos a trocha y mocha ya lo van a ver ya lo van a ver estas construcciones típicas de estos pueblos bien conservadas las calles en general son de tierra salvo la principal pero en general están muy bien muy bien de tierra tenemos algunos negocios vemos ya vamos a ver otro muy interesante acá es un kiosco donde te podemos conseguir desde salamines hasta masquinitas de afeitar cigarrillos y de este lado creo que algo de verdura y fruta artículos de almacén varios o sea que se puede conseguir ahí una buena proveeduría acá y creo que hay tres negocios más ven ahí que tienen atención primaria en este caso lo verán la delegación pertenece al partido de salto y ya mismo le vamos a pasar a contar que es una localidad del partido de salto que se encuentra a 10 kilómetros del mismo tiene aproximadamente 200 habitantes aunque en el momento de esplendor llegó a tener 2000 la escuela esta está siendo reparado el techo como ven también lo van a ver en otro pueblo de mismo partido de salto es Gahan también le están cambiando el techo ya lo van a ver más adelante y por fin llegamos a Virdier es la cervecería estrella de este pueblo fíjense el subte impecable impecable ya les va a contar un chico de acá cómo fue instalado porque tiene hasta una vía de subte ahí la ven me imagino que haber traído este subte en las condiciones excelente que está ha costado un buen trabajo pero quedó espléndido realmente muy muy lindo bueno ahora se los va a contar Demian acá lo dejamos con él hola Demian qué tal cómo estás buenas tardes bueno a ver contanos cómo se originó este emprendimiento la verdad la idea de colocar un vagón de subte esto lo inició todo Santiago Guillermo los dueños de acá que bueno Santiago cocinaba cerveza en la casa y le dijo al padre que estaría bueno crear armar algo así acá más formadito que estaba el lugar y consiguieron este vagón de subte que estábamos viendo que nosotros pensábamos que era el vagón apoyado en el piso pero no tiene los rieles es como un vagón propiamente dicho ¿no? claro vinieron los chicos de vías acá de Argentina a armar todo ah sí 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 después bueno el vagón todo un trayecto para traerlo acá con el transporte todo y bueno la idea fue dejarlo lo más de tanto que se podía parecido y a ver contanos acá ir ahora en cerveza artesanal ¿no es cierto? sí acá tenemos la fábrica que hacemos nuestra cerveza que es la que se vende acá en el vagón es la que está acá sí esto es o sea es totalmente artesanal sí sí se hace todo acá y ustedes trabajan básicamente los fines de semana abren el local el vagón claro nosotros tenemos un local en salto en la ciudad y después acá el vagón que se abre entre octubre noviembre hasta marzo más o menos ah toda la temporada de verano entiendo y este como para que la gente venga a tomar una cerveza con una picadita y pueden almorzar claro sí se arman generalmente hay show de música por ahí un día sí ah qué bueno para pasar la tarde o si no a la noche con comida se hacen hay un par de menús y se arma ah ¿cuántos tipos de cerveza tenés acá? y nosotros actualmente estamos haciendo nueve estilos nueve sí perfecto y este y el consumo ¿cuál es la más pedida por la gente? hay tres la golden que es la rubia clásica la ipa que es una amarga hay varios estilos de esas nosotros producimos cuatro y después las cotis que es la roja o sea claro las demandas son esas son las que más piden las que más se piden sí son esas bueno bárbaro bueno de mi anda te molestamos más fuiste muy gentil y muy amable en contarnos la historia de acá de esta cervecería muchas gracias gracias a ustedes en este momento el lugar se encuentra cerrado porque la fábrica está siendo mantenida y se abrirá unos días para la fiesta de la tortita negra y después recién en noviembre ya va a estar al público vamos a subir un poquito a ver el pueblo ¿qué te parece? ahí vamos es un pueblo que está diagramado con varias diagonales desde arriba lo vamos a ver ahí tenés algunas tiene una plaza muy linda que también la vamos a ver y ahí vamos a comer súper acompañados porque es más importante que lo que comemos que no está mal lo acabamos de comprar pero es sencillito ahora la compañía que ustedes van a ver es excelente no podemos tener otra compañía mejor ya lo van a ver fíjense el tamaño del pueblo no es muy grande acá hay aproximadamente 200 personas de manera fija día espléndido muy bueno ahí se ve una piletita bueno de arriba chusmeamos un poquito bueno la plaza que le contábamos los juegos en muy buen estado fíjate por supuesto el puesto de vigilancia deberíamos tenemos aunque no no es necesario por lo que dicen pero bueno ahí está una y otra esquina clásicas del lugar como nos gusta muy lindas esquinas y allá vemos una cancha de pelota paleta en todo este partido hemos encontrado en varios pueblos ya la van a ver se ve que se estiraba mucho jugar a campeonatos de pelota paleta tenemos un suscriptor que nos pedía siempre que lo mencionáramos las canchas esta es la capilla San Cayetano hace unos días hubo una peregrinación para el día de San Cayetano hacia la iglesia por lo que hemos leído está enmarcada en la plaza así que está en un lugar muy bueno es bastante larga estaba en este momento cerrada también pero por lo menos se puede apreciar y uno puede imaginarse desde afuera como es esta capilla así que se la ve cuidadita como todo está Verdier es muy muy lindo la verdad Verdier te lo recomendamos tienen ese lugar para tomar la cerveza eso va a ser a partir de noviembre pero tienen otros lugares y hablando de comer nuestra compañía nos está esperando así que hacia allá vamos no los queremos hacer esperar bueno acá estamos sandwich de queso de puro Verdier mirá que pancito acá tenemos a nuestra amiguita Orejas te di que la tenemos firme firme acá muy bien Orejas bueno acá estamos disfrutando las mieles de Verdier bueno Marce continuamos tenemos todavía bastante tiempo acá bueno bárbaro nuestros amiguitos terminando de que lindo ahora te voy a comer acá arriba de la mesa con nuestros amiguitos te voy a comer la patita primero y después la orejita con nuestros amiguitos terminando de almorzar y donde está orejas a ver orejas orejitas ahí está orejas mirá ahí está orejas rodeados estamos ¿qué le pasó ese chiquitito? ¿qué le pasó? y acá el negrito también el negrito hola negrí bueno Marce lindo almuerzo ¿no es cierto? en buena compañía si te gustó la compañía que tuvimos mientras comíamos es un buen momento para que te suscribas a nuestro canal que ya somos muchos queremos ser muchos más que toques la campanita y que elijas la opción todas que es la ideal para que te avisen cada vez que nosotros subimos un video también que lo compartas con quien quieras compartirlo si nos querés dejar un like es fantástico sabés que es gratis y nos sirve un montón y todos los comentarios que cada vez son más son muy bien recibidos y como ustedes saben los estamos respondiendo inmediatamente así que bueno ahí tenemos un amiguito un amiguito más les decía que esto está lleno de amiguitos bueno así que con eso nos dan una mano enorme como hasta ahora la verdad que estamos muy agradecidos vemos algunas construcciones acá y ya estamos acercándonos a la estación vamos a ver en instantes esa bomba de agua los galpones de acopio sobre el final y hay un aljibe ahí lo ven al lado del cabine bueno la estación está un tanto desarmadita pero este está en pie se puede reparar aún pertenece al ramal G del ferrocarril Belgrano que llegaba a Rosario y que se había inaugurado en 1908 en 2013 se cerró pero ahora hay un proyecto de reactivación de las vías que unen con salto unos 10 kilómetros para uso exclusivamente turístico el proyecto se llama Coletren es una suerte de colectivo que le van a agregar unas ruedas para que funcione sobre las vías y esto se trata de la recuperación social de los poblados nacionales que tienden a desaparecer es una buena iniciativa esta realmente mientras tanto vemos los galpones ahí le falta una chapa pero en general como siempre les digo y ya creo que los debo cansar con esto los galpones estos que están hechos de chapa son los que se mantienen los que están hechos de ladrillos se han derrumbado todos o gran parte quedan algunos aún pero no en tan buen estado como los de chapa una buena vista acá del del edificio estilo francés como todos los del belgrano que nos encantan ahí vemos el aljibe ahí lo tienen a su derecha la bomba y si no nos creen estamos en verdier ahora mismo al lado de este cabín vamos a ver el nomenclador hermoso decorado con el tiempo ahí lo tenemos verdier realmente estamos felices de haber venido a verdier es espléndido esa cervecería está bárbaro pero en sí el pueblo está muy tranquilo muy prolijo salvo esta parte de la estación que la están refaccionando y creemos que una parte va a ir para los bomberos así que les digo no se pierdan si pueden venir a verdier porque realmente vale la pena y si vienen a partir de noviembre van a poder ir a la cervecería verdier este es el frente digamos lo que da a la calle de la estación y allá al fondo hasta acá llegamos y te agradecemos muchísimo tu compañía nos vemos el miércoles chau